El plazo impuesto por trabajadores de la ciudad de Madrid El plazo impuesto por trabajadores de la Universidad Autónoma de Morelos para estallar nuevamente en protestas, se informó que El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador cumplió con su compromiso de apoyar a las universidades públicas girando instrucciones para firmar de manera inmediata los convenios para otorgar recursos extraordinarios a las instituciones en crisis económica. Esto, aseguran, permitirá a la UAM cubrir casi en su totalidad con los compromisos contractuales para cerrar el año Cerraron agradeciendo a todos los legisladores y funcionarios que intervinieron en las gestiones Amlo OAM ser uno